La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ayer solo existían sombras y el mar que elegí y aún neve la luz que emanaba de ti. Hoy pude sentir mi aliento intentando salir Hoy crují mi corazón volviendo a latir Y radiante ante tu sonreír No sé el silencio y soledad que se alegran de mí Un extraño abrigo que besa con luz mi piel Que ha visto el profundo dolor y solo devuelve el color Quienes quieran conquistarte sabrán verte bien En mí serás el sueño, el pecado, el placer Yo sé que no seré más que un adicto a quien abandonar Lo sé, no creo poder hacerte feliz Se opacará mi corazón volviendo al oscuro Y cegado a tus ojos de amor No sé, hay silencio y soledad que se alejan de mí Un extraño abrigo que besa con luz mi piel Que ha visto el profundo dolor Y solo devuelve el color Tu luz vibra el temor de mi piel Luz vibra el temor de mi piel Hay silencio y soledad que se alejan de mí Un extraño abrigo que besa con luz mi piel Un extraño abrigo que besa con luz mi piel Que ha visto el profundo dolor Y solo devuelve el color Hay silencio y soledad que se alejan de mí Un extraño abrigo que besa con luz mi piel Que ha visto el profundo dolor Y solo devuelve el color Que ha visto el profundo dolor Y solo devuelve el color